Ya Ya Tu clon mio Yo te dejare Que me ganes What the fuck Por que es eso? Ataque de clones Ven aca clon mio Dejare Pelee como un hombre señor Yo peleo como un hombre Pero yo escapo algunas veces Porque Algunos son tan poleros Contra mi No Na nya Na nya N Affairs Y te lo has piteado Quiero mantener el peso para Halloween, señor No quiero nada de comprar hamburguesas Hamburguesas Play, hamburguesas normales del McDonald's Ven acá, ven acá, pero... What the fuck, te escapas de mis ataques Ay, te dejáis también Qué clase de ya tienes Eres una ya muy mala Te encomiendo que uses mi y... Te encomiendo que... Tengo que cambiar esa y... y ya Espero que haya un hack Un hack de esto, pero que añadele al zombie Al zombie Al zombie porque esto no está en el juego No sé por qué se ve de esa forma Las pantallas... esas pantallas con... Esa cosa es rusa Esa cosa es rusa Esa cosa es rusa Una gana... Oh my god 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 Ven acá hacia mi Ah, no te voy a dejar que te cambies Porque tus cambios son una mierda Ya, que bien, que bien Dame Ay me elijas al toro Me has pateado Me has... ¡Has pateado los culos! Me has pateado los... Atrás, heli de mierda Ay tu fuerza es muy furiosa Ay tu fuerza es muy furiosa Te pariste como si fuéramos... Como jefe del Mortal Kombat ¿Quién te entiende para detenerse? ¿Tú también te erejas como el tiranosaurio, Rex? ¿Qué clase de estupideces es esta, señores? Señor, ya te pité. ¿Y esto tiene un glitch? ¿Por qué se le salen las pelotas en cualquier... en cada rato? ¿Esto es un glitch? ¿Machiba contra el escorpión? Esa es una gran farsa porque este también se ereja como el dinosaurio, Rex. Tendré que pelear... ¡No, la serpiente! ¡La serpiente! ¡No te voy a dejar que hagas eso! ¡No, la serpiente! ¡No, la serpiente! ¡No, la serpiente! ¡No, la serpiente! ¡Señores míos! ¡Danme un buen tiempo! ¡Esto me va a doler! ¡Hijos míos! ¡No vean esto! ¡Niños míos! ¡No tampoco vean esto! ¡Esto va a ser épico, señores! ¡Épico! ¡Y totalmente! ¡El costoso de los más tiempos! ¡Desde el puto momento! ¡Desde el maldito asteroide! ¡La gran calabaza! ¡Y de todo el Halloween! ¡De toda la gente! ¡Que siempre me recibe! ¡La cadena de suscriptores! ¡Aunque no soy nada rata! ¡No soy nada pervertido! ¡Aquí la única forma de que pueda detenerla! ¡Es... ¡Spamear! ¡Hacer el spam! ¡Por orden spam del mismo ataque! ¡Deseanme suerte! ¡Oh oh! ¡Aquí viene, señores! ¡Batalla épica! ¡1, 2, 3! ¡Spamear! 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 ¡No te dejes, por favor! ¡WTF! ¡Se creen más débiles que los muñecos de nieve en el rol! ¡Que siempre! ¡Yo ando con un viejito! ¡Con nuestros personajes de rol! ¡WTF! ¡Vas dejaron su cabeza, cabrón! Vamos, ven acá Te da miedo pelear Si, te da miedo pelear conmigo Tenis miedo Tenis miedo, ¿o qué? Si, va a volver No te voy a dejar que hagas eso Ven acá, hijo de... Hijo de puta, no te voy a dejar que hagas eso Ven acá, hijo de puta Hijo de puta, te voy a matarte por esto What the fuck What the fuck Hijo de puta, no te voy a... Ya, ven acá Ven acá Esto no se ha terminado Ah, no te... Ah, vas a perder tan... Vas a perder aunque estés cambiando No, what the... Holy shit ¿Cómo puede ser? Estaba tan cerca Estaba tan cerca Este... No sé qué se inyectó Se inyectó marihuana Se inyectó marihuana para... O se inyectó la orina para... Para ser más fuerte ¿Qué? Se inyectó drogas ¿Qué? Usted Te daré un consejo Deja las drogas Y peleamos como hombres Arreglémoslas todas Tú te crees Tú Es casi igual que Ahora la mierdeza Yo Y viejito Te odi... Odiamos ahora Ven acá Ah, me estoy pidiendo que venga Lo siento Es que tú eres más fuerte Tengo que spamearte Dejar hacer eso No Se ve musculoso de mierda Esto me va a... Esto me... Esta güey me va a dudarme Tanto What the fuck He fallado Mira la cantidad de estupideces Es que...